Por eso te llaman el que habla con las manos El que a todo lo pega Nessie, Nessie, Nessie Nessie, Nessie Sorprendente pero el tiempo no te ha cambiado, sigues siendo el mejor, el mejor Ya hay la noche Ya salimos de cacería todos los males Contivados por el ritmo del negro, dejale Cae la noche Pero no la salen a la calle y pensan ser suave Siendo cita por el ritmo del negro, dejale No se bailan las olas, las maquillas que se vayan pa' la cola Hoy vamos a matarnos bebiendo ron con cola Bajito mar, doble pintola Y vete esta que la baila la cojola La rocola, la de la rola Tan que unirle tuño tiene el pecho en cola Eliel, jugó de la consola Y huélale la chola Nessie, Nessie, Nessie Ya salimos de cacería todos los males Nessie Nessie Contivados por el ritmo del negro, dejale Eh, eh, cae la noche Perfumadas salen a la calle, presas sensuales Seducidos por el ritmo del negro, dejale Seducidos por el ritmo del negro, dejale Eh, 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 eh En el baile de la caja Tira la tita y la boricua cuando el negro la tira La colombiana ya la tengo en la mira Si uno se vira, como le tira Por eso menos mira, baila en catralla Y la chamaca que en la disco te ocorra ya Ellas patean de momento yo la caja Chao, baila en los muchachos, ya me salí a tiro No me pongo el coseno de tu viejo ni paladino Dile que su viaducto se pone bruto conmigo Se lo comieron, se lo comieron, se lo comieron Y la noche Ya salimos de cacería todos los males Nessie Contivados por el ritmo del negro, dejale Eh, eh, cae la noche Perfumadas salen a la calle, presas sensuales Sin tu vida por el ritmo del 예�, dale Le 別 Nessie Por eso somos los que hablamos con las manos Ale käyttola Mario Nosotros somos grandes ya ¡Suscríbete al canal!